¡Échale por ahí! ¡Gracias! 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 Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un esero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Pareces amapolita Portarán en el mecenero Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver un amor que tengo Y así como eres te quiero Y así como eres te quiero Y así como eres te quiero Y así como eres te quiero